muy buenas aquí gamers a los mandos estamos en dotadas marajona partidita con el señor pollo que pasa tío como estamos aquí estamos tío cuánto tiempo no sin venir al canal claro tío ya tocaba digo ya ya le toca a pollo ser protagonista un poquito pues nada hombre vamos a ver si hacemos una buena partidica aquí con con legion commander tú vas con timberson no y wow ahí vamos estupendo pues bueno yo la misión que tengo sacarme shadow blade antes de que llegue el minuto 25 me he curado todo lo que me has pegado y encima te has sido calentito calentito a casa abajo muere uno bueno intentaré farmar lo que pueda si no si si yo te escucho bien me escuchas tú oye famiando abajo a ver si moría padre es español ese es mucho acento ha habido ahí sí sí ahí se ha notado el españolismo venga para pues nada aquí formeando del chill no, la falla venga, compadre, te vas a casa calentico, calentico hostia, terror blade, me muero, no, no he usado el magic flare este bueno, vamos a por la este, me lo va a tocar vale, eh no tengo la shadow blade es de rango, eh, aquí no se por qué qué, qué cuidado con Ricky que te va a quitar la poción no, tío, qué mal lo estoy haciendo, colega, lo estoy fallando todo, tío hola, qué te vas 12 Tengo este roble está arriba Sí, sí, va a derrobar a mí, a mí me ha venido a banquear una vez ya Vamos pegar el Morphling ¿eh Dios? No sé qué juego contigo, me encuentro español, el juego yo y me cuenta con rusos Está aquí Terrorblade tío, una ayudita estaría de puta madre Tengo a Rick arriba, tengo a Rick arriba No tío, lo pierdo tío, me cago en todo El Shiverr tío Eso lo están bien Ay, ay Yo no te diría que alguien me viniera a banquear a mí El otro pavo no deja de banquearme No Joder tío Muy buena, GG Wallplay ¿Por qué? Porque se le gana totalmente Y es que con ese personaje ese lo probé el otro día como primera vez y estuve de puta madre Me gustó mucho, pero no sé, no acaba de pillarle el qué Al final de la partida era como que soy inútil, no hago nada Hombre, es que Por eso a partir de minuto 35 más o menos empiezo a pinchar ¿sabes? Aquí falta este hombre No, yo he librado la mierda Absolutamente Bueno, bueno, bueno Bueno, yo lo voy diciendo que si no lo hago Buenas tardes No, yo también Me gustó No, yo voy No 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 Oyo, vamos a matar a alguien. Ya tengo dos. ¿Eh? Hay dos. A ver, si le metes ulti a este, lo matamos. Tengo poco ganado, pero bueno. ¿Está bien? Dio, estoy inversado al Terrorblade. Espérate, que viene Enigma. Ya nada. No, no me has dejado meterle el duelo, tío. Ya, pero... Me ha cambiado la vida, ¿sabes? ¿Qué coño hace el puto Ricky aquí? Hace nada está en bot, tío. No podía jugarme, que me cambiara la vida, Chavis. Claro. ¿Puedo caminar con el amuleto de las sombras? ¿Con el amuleto de las sombras puedo andar? Voy a hacer la prueba. No. No haría falta Shadow Blade. Piénsalo. Sí, ahora no, ahora me la hago. Me queda la espadota. Creo que sí. Podría andar con eso, ¿para qué comprarte la Shadow Blade? Si te puedes comprar eso. ¿Cómo, cómo, cómo? Podría andar con la primera parte, ¿para qué comprarte Shadow Blade? No, no, que no puedo andar. Ese es el problema. Me tengo que quedar quieto. Está rico aquí, Chavual. Dame la segunda Bueno, rápido ¿A quién? Si está el reiki... No sabría yo que decirte Encima está bajo torre Pegando uno Y te han tirado, ¿sabes? No sé, es que a esto del duelo me lo pienso siempre muchas veces Antes de tirarlo Te vente Fíjate la segunda y te dé mana 3, 2, 1 A ti No llego, no llego Buena Buena, buena Me quedo poquito de par al duelo Claro, me queda poquito de par al duelo Los Radiant han fortificado sus estructuras. ¡Aquí el campo! Si insistas. Pase. Todavía, que siempre que te hagas con un personaje, ponte al de mana y te vayas a hacer piedra de sangre. Lo deshago. Ya me di cuenta que me lo contentaste. Fue como... hostia. No había caído, ¿sabes? A ver, que si ves que tu equipo te dice, oye, que no hay mambotas de mana, háztelas, ¿sabes? Pues... quédatelas. Pues vale, ¿no? Voy a defender mid. Sí, ahora, Elyre. Voy haciendo mi partida ahí separado de vosotros. Sí, ya te veo, ya que estás en otro... Mi ilusión. No la ataques, no la ataques. Para farmear a este personaje me resultó un destorgrato. Un resultado bastante bueno. No, espera, que le meto el duelo. ¿Vana por él? Espérate, estoy llevando. Espérate, eh. Ya, ya. Vana. Vana. ¡Vana! Trabajo por el timbre. ¿Tienes? ¿Cómo? Trabajo por el tío este. Vamos. No creo que tienes mana. No. Me necesitaría mana. Eh, eh, morfling, morfling. ¿Dónde, dónde? Detrás tuyo, detrás tuyo, cuidado. ¿A la ola? Yo creo que los has visto también. No los he visto. ¿Eh? Sí, el Xavi. Bueno, al menos lo intenté, tío. Al menos no he dado ninguna muerte, ni nada. ¡Dime mana! Mana, Kotal, mana. Sí, hombre. Sí, hombre. Yo camellore. I do not take the free flight. I. Nothing beats the frame. Uh, let's talk about your character. Charge! No. Tiene nada, Lesben, eh. Bueno, tiene... Vamos a darle a ese tío. Aquí, Ana, Lesben. Están todos en su jungla, cuidado. ¿Vienes? Qué falta. Va a saltar la ilusión, no se pavó. ¡Oh, está la que no tiene link! Oh, el minuto dice no voy a blurtar, ¿no le? ol equivocado ol lo que quitas chaval le has hecho la puta ulti a la ilusión de disruptor que es de nuestro equipo si quería marcar al otro de al lado pero me he equivocado pues si si le esta atacando a la torreta bueno yo voy a formular un poquito más a ver si me puedo sacar la no 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 ¡Suscríbete! Cuando el tiempo esté correcto, vamos a atacar. Simplemente. Cuenta poquito ya, 300 oritos solo para llegar. ¡Suscríbete! Una botella no se dan bien. Me ha copiado tío. ¡Suscríbete! Es el de verdad, ¿no? No quiero cambio de vida. Podemos hacernos apostar si queréis. Ahora, yo lo veo. Voy a puchar un poco por aquí. 18 cargas, madre mía. ¡Vamos! 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 ¿Quién llevaba la gema? Me quería cambiar la vida Tienes entries, ¿eh, Xavi? ¿Eh? ¿Faltan centries? No, que tienen Ah, tienen la gema Hola, ese Me ha engañado bien, me ha engañado, ¿eh? No, si, sabía que era de ilusión, me lo suponía Yo no soy tan tonto de venir a hacer dos personas Siendo el uno Me ha echado bien, cojero Dale, quédate en bits, por ahí Pero si tienen gema, no me va a servir de nada Estaba rica aquí Estaba donde habrá ido Estoy aquí, ¿sabes? Estaba de este lado, yo te cubro ¿Sí? Espera, me hago el... El VCH que tiene este Ya, 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 ya Ya, ya, voy Había bugado la música por un momento ¡Mátalo que lleva la gema! Bueno, yo me he dado el daño del duelo. ¡Mátalo que lleva el daño del duelo! 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 No, 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 no. Pues GG señores, no hemos hecho la partida de nuestra vida pero pues yo se lo he marcado bien duro. Y así es como se hace el carry con Timbershaw o Kappa. GG. GG. Pues sí señor, GG. Vamos, subimos de nivel. Mierda lo que me dan tío. Podría andar una arcana tío, no un común. Claro, claro. A mí me podría haberme tocado algo también. Bueno chicos, pues nada, eso ha sido un gameplay con Legion Commander. No muy bueno, pero eh, es un gameplay, no os quejéis. Así que nada chavales, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.